¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Dami y en este vídeo te mostraré cómo conseguir otra de las estrellas réplicas de Super Mario Star Road. Bueno, en este caso vamos a conseguir la última que está ahí al fondo, donde está esa islita en forma de estrella, así que vamos para allá. ¡Me tiro a lo loco! ¡Uy! ¡Al agua! ¡Uy! Casi no caigo en el agua. Venga, que ya llegamos. ¡Uy! Mario. Vale, esto era poniéndose aquí. Y no sé exactamente a dónde mirar al árbol. No, espera, más atrás. Ahí. Ahí. Vale, ahí. Vale, perfecto. Ya estamos. Bueno, pues es más o menos como la última estrella, solo que un poco más difícil. Bueno. No sé. No sé si igual de difícil, si más difícil. A ver, espera. Necesito saltar aquí un poco bien. Vamos allá. A ver. Uno, dos y tres. Perfecto. ¡Ay! Me tiró. Sabía que allá había un hueco traicionero. Voy a estar guardando todo el rato, ¿eh? Porque... Bueno, ya sabemos todos cómo soy. Vamos allá. Rebota, rebota, rebota. ¡Uy! Bien. Vale. Superado. Ahora hay que saltar ahí. Vamos. ¡Uy! A ver, cuando baje. Ahora. Bien. Y ahora. Cuando está de subida. Vale. Esto va a ser complicado. Porque lo fue en la estrella anterior en este lugar. Así que... A ver, creo que era con un salto largo. Eh, no. Bien, bien. Oh, perfecto. Oh, bueno. Perfecto, perfecto. Tampoco ha sido, pero... Bueno. He subido. Me da igual. Ahora es aquí, creo, ¿no? Que no es tu camino. No, esto no era. Era... Hacia abajo. Es que me pierdo. A ver, dejadme guardar. Vamos allá. ¡Uy! Bien. Saltó largo hacia aquí. Y ahora hay que rebotar. Vamos a ver. ¿Qué tal rebotamos? Así, así, así. No. Así, así. ¡No! ¿Qué me pasa? Vamos, vamos, vamos. Tírate. Bien. Oh. Porque si no, te caes por el hueco. Tubería. Muy feliz te veo, Mario. A ver. No sé si quitarte a ti de en medio. Porque es que me molestas. Oh, por fin. Lo que me ha costado subir aquí. Oh. Dejadme guardar. Vale. A ver. Sí. Vale. Ahora el de adelante. Que me distraigo. Aquí. Y ahora. Cuando venga de bajada. Ay, no, 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 no. Bien. Uf. Sufro. Sufro mucho. Aquello un bomba. ¿No? Juraría que lo había. O se ha cansado de esperarme o se ha caído o no sé. Bueno, hay que subir. Ay. Hay que subir esto, pero bien. Vale, así mejor. Ay. Y ahora hay que hacer un triple salto en este sitio tan estrecho. Así que, pues. A ver. Y rebotar. Uf. Pues fíjate. Esto al principio era lo que más me costaba. Y lo he hecho a la primera. A ver. Vamos. Aquí. Uy. Adiós. ¿Te imaginas volver a subir ahora? No. A ver, Mario. Aquí. Nos deslizamos. Uf. Aquí nos deslizamos. Vale. Perfecto. Salto largo. Oh. Ya la huelo. Vale. Esta es la que anteriormente habíamos conseguido. Voy a guardar para no llevármela por accidente. Rebotamos aquí. Uy. Vale. Y ahora. No. 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 Es por aquí, por aquí. No. Ahí está. Ahí está. A ver. Dejadme. Ahora. Perfecto. Uf. Ya está. Estrella conseguida. Bueno. Y así tengo todas las estrellas. 130 estrellas. Todas las del juego. Si quieres seguir viendo Super Mario, aquí te dejo más contenido interesante. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.